Hemos estado compartiendo un programa muy especial dedicado para nosotras las mujeres y queremos cerrar nuestro programa con un testimonio muy especial. Los sueños muchas veces que como seres humanos tenemos son tan limitados que los sueños de Dios pueden ser muy diferentes. Y yo quiero compartirles el testimonio de una pareja que dedica su ministerio, sus talentos justamente para el avance de la obra y para que otras personas conozcan de Jesús. Este es el caso de Luis César Caballero, el exproductor y de su esposa Rebeca que a través de su ministerio musical llevan a los pies de Jesús a muchas personas. Así que nos vamos ya con este lindo testimonio. Mi nombre es Luis César Caballero, soy productor y también escritor y actualmente soy orador del programa Inspiración para el Alma, que son reflexiones que se dan trimestralmente. Si todo te va mal y no concilias el sueño, si sientes que has perdido el rumbo y no tienes con quien hablar, si no sabes que es correcto o incorrecto, o si entraste en terreno de lo prohibido, si tienes muchas preguntas, si con la información no te alcanza o si estás en el ojo de la tormenta, si tu problema es que no tienes dinero o que el dinero no resuelve tus problemas, si quisieras huir a cualquier parte porque ya no tienes salida, detente, pon tus ideas en remojo, habla con Dios y dile lo que sientes, que tienes preguntas, que has perdido el rumbo, que no puedes dormir o que no encuentras el amor de tu vida, que con la iglesia no te alcanza, que aún la música no te llena y la comodidad ya no te hace feliz. Entonces, él comenzará la vida que te quiere dar, te ayudará a desechar lo que no sirve y conocerás por ti mismo la solución. Luis César, al igual que muchos jóvenes, quería explorar nuevos horizontes y decidió viajar a Estados Unidos. Yo creo que es la experiencia de muchos jóvenes, que quieren buscar un nuevo horizonte, a veces no saben si asumir el riesgo o no, salir de la inercia, y eso fue lo que me sucedió a mí, particularmente en el año 2005, Dios me dio la oportunidad de ir a vender libros a Estados Unidos y la aproveché a esa oportunidad. Claro que uno siente que tiene todo por delante y nada seguro, pero es linda esa adrenalina de levantarte cada día sabiendo que estás intentando algo nuevo, algo distinto y en que con la bendición de Dios en algo bueno seguramente va a acabar. No es que no genere miedos, porque lo genera, pero a veces si uno sabe capitalizar esos miedos puede lograr algo en la vida. ¿Fue fácil realizar este trabajo? Bueno, yo creo que fue una época difícil, debido a que justo me tocó llegar cuando había nieve, ¿no? Llegué a la ciudad de Chicago y no es nada fácil, no es nada fácil. Y sin embargo, en los momentos como esos, donde uno puede ver la mano de Dios más sobrar en la vida, de uno dándole fuerzas, ayudándote a sobrepasar los momentos difíciles precisamente, ¿no? Te hace más fuerte al fin de cuentas, ¿no? Dios es fiel con sus hijos y permite que nos relacionemos con las personas adecuadas en el preciso momento. Bueno, yo creo que hace poco tuve la oportunidad de hablar con el pastor Alejandro Bullón. Él ha sido una constante en mi vida. Yo me convertí, digo, recibí a Cristo en mi corazón, entendí la gracia de Dios, el perdón de Dios a través de un libro que se llamaba Conocer a Jesús es todo, no sé si lo conocen, muy conocido. Después, escuchando un sermón de él en un grupo pequeño, decidí ir a estudiar teología, porque estudié cuatro años y medio de teología. Llegando a Estados Unidos, conozco a Rebeca en una campaña que él está dando en la ciudad de Atlanta, en el año 2006. Y después, posteriormente, tuve la posibilidad de hacer tal vez la primera producción grande que me tocó hacer como productor, que fue la película Ayanela o La Ventana en español, con el pastor Alejandro Bullón, y este último año tuvimos la oportunidad de terminar la película de largometraje, El Regreso, y lo produjimos en México con el pastor Alejandro Bullón. Entonces, conocí a Rebeca en el 2006, año 2006, justo en una campaña del pastor Alejandro Bullón, y yo terminaba de hacer una semana de evangelismo allí, y entonces el pastor local y la asociación me invitaron a quedarme como pastor de jóvenes asistente. Tienes mucha convicción cuando hablas de Dios. Por favor, Enrique, la vida no es así. Ser buenos no es suficiente. También tenemos que parecerlo. Yo sé que hay personas que están en el dilema de si trabajar para Dios, si no hacerlo. Las conveniencias económicas siempre pueden parecer que son mayores, pero yo quiero decirle una cosa, mis queridos amigos, no hay mejor socio que Dios, y no hay mejor negocio que servirlo a Él. Usted puede pasar toda su vida persiguiendo algo que cuando lo consiga, finalmente no le va a resolver todos los problemas que se acarrió por perseguirlo. Pero cuando uno camina con Dios, Magui, cuando tomás ese paso de fe, prepárate para recibir las bendiciones más extraordinarias. Yo he tenido bendiciones como, por ejemplo, un hombre de Brasil soñó que tenía que darme una cierta cantidad de dinero para una producción por la cual estaba orando por dos años, y cuando me dijo que soñó que me debía dar una cantidad de dinero, me dijo que era la cantidad de dinero por la cual yo estaba orando, que eran 35.000 dólares. Él soñó, Jesús se le apareció, y le dijo, tienes que darle el dinero que tenés ahorrado a la persona tal. Y finalmente así lo hizo. Y de esas puedo contar muchísimas experiencias. Es la aventura de vivir caminando con Jesús, confiando en su provisión, encarando lo mejor, dando lo mejor que tienes para Él, es lo más precioso que te puede pasar en la vida. Por otra parte, Rebeca Caballero, actualmente asistente administrativa y nacida en Phoenix, Arizona, nos comparte un poco el talento que tiene para llevar a muchas personas a los pies de Jesús por medio de este ministerio. Siempre vi el entusiasmo en mi madre, que estudió música en Montemorelos, y eso me inspiró mucho en también transmitir esa esperanza. Desde mi juventud conocí, me entregué a Jesús a los 11 añitos y desde entonces quería dar esa esperanza de Jesús como tu salvador, tu todo en la vida, al resto del mundo. Actualmente andamos, mi esposo da las semanas de evangelismo y concluimos con un concierto de reflexiones y entre medio cantamos las composiciones de mi esposo. Y estamos ahora trabajando con nuestra primera producción. Quiero rendirte mi vida, Jesús, y conocer lo que esperas de mí. Sabes, mis planes son darte la gloria tan solo a ti. Quiero servirte en la cruz y en la paz, quiero confiar en ti en la confusión, quiero buscar tu presencia con sed en mi corazón. Porque tú eres mi abogado, eres mi resurrección, mi buen maestro, mi puerta y en todo mi solución. Porque eres mi consejero, me cuidas cual fiel pastor, eres mi juez y el cordero que me da el perdón. Hoy yo quiero rendirte mi vida, Jesús. Muy lindo este testimonio, ¿verdad? Pueden ser muchas las historias que nosotros podemos contar, algunas situaciones, experiencias que tú hayas vivenciado. Cada uno tiene algo diferente para vivenciar. Y justamente Luis César y Rebeca nos comentaron aquí su testimonio. Los sueños de Dios para tu vida pueden ser mucho mejores de lo que nosotros tenemos planeado. Y a veces nos toca, ¿verdad? Dejar de lado muchas cosas, inclusive algunas oportunidades justamente para dedicar nuestra vida a otros intereses. Así que espero que este testimonio haya podido ayudarte si estás tú en esa indecisión de trabajar o no para la iglesia, para hacer las cosas de manera distinta y posiblemente te ofrecieron un trabajo donde te van a pagar mucho más o inclusive hay otros intereses de por medio. Recuerda que si nosotros hacemos y ponemos en manos de Dios nuestra vida, Él va a conducirla de una manera diferente. Aquí nosotros vamos a cerrar y concluir nuestro programa especial por el Día de la Mujer. Espero que les haya gustado. Si ustedes quieren escribirnos con algún comentario, alguna sugerencia, lo pueden hacer a través de los distintos medios de comunicación. Nuestro Facebook, nuestro Twitter y también tenemos el blog de nuestro programa donde cada semana también estamos alimentando con información que pueda servir de ayuda para que ustedes puedan compartir con sus queridos, con sus amigos, en otras partes del mundo también. Así que refiérannos ahí el blog de nuestro programa. Nosotros aquí nos despedimos. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana. Vamos a estar trabajando arduamente. Son los últimos programas de esta temporada, así que tendremos invitadas especiales. Yo les espero aquí en nuestro living de Entre Nosotras. ¡Gracias!